La perspectiva que llevaron a cabo los campesinos Hubiera habido esa escritura Ten por seguro que les habíamos tenido que notificar a ellos y hacerlos partícipes del juicio A los dueños que supuestamente dicen estas personas de 1935 Pero no había nada No había nada en cuanto a esa escritura que él manifiesta O sea, hay escrituras de muchos lados Pero no respecto del predio de San Juan de Río, de estos campesinos Entonces, es una total mentira Nosotros consideramos que vamos a darle ya por la vía civil Y vamos a salir avante Yo creo que vamos a probar que efectivamente los campesinos son los dueños de ese predio ¿También se maneja mucho que hay un político que está interviniendo en este asunto? Sí, sí, sí tenemos conocimiento de que son dos Nos han llegado rumores Yo es algo que me manejan los campesinos Que uno de los muy renombrados políticos interesados dentro de esta situación Es Rubén Escajeda Rubén Escajeda y este señor Ismael Hernández de Erdes Son rumores que nosotros escuchamos Porque son situaciones que no deben saber los campesinos Pero yo creo que sí, puesto que ha habido una situación de perseguir a los campesinos con todo Entonces yo creo que eso es lo que nos ha llevado a tener que salir nosotros A darles esa asesoría por ver todas las irregularidades que se cometieron Correcto, gracias el señor Gracias